Dicen que solo somos un recuerdo, un recuerdo que se perdió en el tiempo. Yo no sé de esas cosas, pero puedo introducirlos a un mundo fantástico, el mundo perdido de los Netutecus, de los Tuttecayul Natsin. Descubramos el mundo perdido de Suchitoto. La madre tierra lo provee y los artesanos la transforman. Semillas hechas joyería, tejidos cargados de sueño, ninfas del lago de Suchitlán hechas lámparas, el pájaro Chiltota plasmado en los bordados formando una armonía visual dentro de la feria artesanal en el Paseo El Carmen. Un desfile primaveral donde los colores deleitaron la pupila de los que contemplaban los productos. Como un todo, parte del círculo de la vida, el pasado y el presente están estrechamente ligados como los hilos en el telar de la cintura. El entusiasmo de los artesanos reflejado en la atención del público es el orgullo de ver su trabajo expuesto en la feria. Cada pieza está ligado a su vida porque no solo es el tiempo que han dedicado en ello, es la parte de la historia personal que han plasmado en el producto. La innovación es buena, siempre y cuando no nos aleje de lo que somos y usemos con respeto cada elemento que la madre tierra nos da. Cada ser viviente es sagrado y es parte de lo que somos. En las manos de los artesanos se transforma cada semilla y cada fibra en una historia. ¡Suscríbete al canal!